Así es, en realidad no se lo tendría que marcar como paro, se lo marca como una no prestación de servicio, porque acá hay derecho a obligaciones. Ya la obligación de los trabajadores está, ya la han cumplido, después que se cumple la obligación de los trabajadores, viene el derecho del trabajador y la obligación del patrón, es pagarlo ya trabajado. Al no haber cumplido el patrón, entramos en una no prestación de servicio, hasta que realmente no se haga efectivo el pago del sueldo, que ya está trabajado, como dije recién, entonces nos vamos a levantar esta no prestación de servicio. ¿Cuándo tendría que salir el pago? ¿Cuándo tendrían que percibir los salarios? Miren, urgente, cuando los trabajadores sepan que está su plata depositada como corresponde, automáticamente levantamos el paro. Esto ya se ha comunicado a Federación, y ya Federación lanzó un mail a todo el país, en donde todos estamos en la misma situación. A nivel nacional, ¿cómo ve esta salida, con los tiempos que corren la inflación y el problema de trabajo? La vemos muy difícil, porque estos son los termómetros y los parámetros que está marcando este gobierno nacional. Cuando tenemos un problema en la Coca-Cola, que es una empresa multinacional, cuando tenemos un problema en Tabacal, que es una problemática por falta de cumplimiento, falta de inversión y miles de promesas, y nunca la cumplen. Cuando tenemos promesas y tenemos problemas, como en el caso de OCA, una empresa nacional, que cuando ha estado bien, nunca reparte sus bienes con los trabajadores, pero sí quiere que se reparta las malas situaciones, y que la variable de ajuste siempre sea, se corte por lo más delgado del hilo, que sean los trabajadores. Bueno, estas son las cosas que estamos diciendo, que no compartimos con este gobierno nacional, y por supuesto, también con los gobiernos provinciales, en el caso de nuestro gobernador, que coincide tanto por conveniencia política con este presidente y con este gobierno nacional. Pero se va mimetizando la política, pasan de un gobierno a otro, como si fueran figuritas repetidas, y se siguen manoseando los derechos del trabajador. Tal cual, yo lo he dicho no solamente a nivel gremial, lo he dicho en la legislatura, no coincido con que el que se ha ido, el gobierno anterior, haga de juez de este gobierno, y no coincido que este gobierno justifique su incapacidad y su insensibilidad, echando la culpa al que se ha ido. Los dos son iguales. Los dos realmente han tenido conveniencia, y realmente están mostrando que no le interesa a la gente, solamente el poder o el superpoder. Jorge, ¿cuándo estima que se va a estar solucionando este problema, subsanando la situación de los trabajadores de OCA, con el gremio de camioneros apoyando aquí hoy? Es muy sencillo. Cuando paguen los ya trabajados, cuando cumplan con lo que los trabajadores ya han cumplido, vamos a levantar y estar en prestación de servicio.